bienvenidos chavales y hacía tiempo que no traía un nuevo vídeo de esta maravillosa serie en la cual recopilamos los vídeos de la gente que consigue el premium de manera gratuita en esta ocasión les traigo uno que me salió en recomendados veámoslo antes de ir a verte recomiendo que te unas a mi grupo de roblox y también al de discord crack hola qué tal mis amiguitos de roblox el día de hoy les enseñaré cómo ser premium en good haven gratis si les gusta el vídeo denle like y compartan así que comencemos empezamos bien primero debemos invocar un caballo llamado juan después debemos buscar un chané que entre las personas del servidor deben asegurarse que el servidor tenga gente de este modo es 100% seguro que un chané que esté entre ellos por si están perdidos como yo un chané que es un roblox hito chiquito aquí encontramos gente es hora de cazar a nuestro chané que como pueden observar en esa multitud de gente se encuentran dos chané que es el primer paso es hacer que el chané que vaya con ustedes de una manera amigable pueden sobornarlo con dinero o lo que ustedes quieran pero debe ir con ustedes por voluntad propia una vez que el chané que aceptó ir con ustedes deben llevarlo al campo así que procederemos a llevarlo no entiendo para qué debemos llevarlo al campo una vez llegaron deben cargarlo al centro del campo después deben soltarlo qué va a pasar después me da miedo el tutorial para el paso número 2 deben alimentar bien a su chané que como podrán ver le doy una hamburguesa unos doritos y una coca cola también una manzana para la salud niños recuerden comer frutas y verduras para crecer sanos y fuertes se toma todo el solo xd pobre chané que después de que el chané que fue bien alimentado su poder mágico estará hasta el tope ahora debemos matar al chané que para que su magia se nos pase a nosotros y con eso poder desbloquear las cosas premium pueden matarlo como ustedes gusten a ver a ver aquí ya se volvió turbio el tutorial como que debemos de arrebatarle la vida pobre chané que no le topo ni un dedo si llegaron hasta este paso felicidades ya son premium ahora debemos buscar una propiedad en donde poner nuestra casa premium así que vamos no olviden ir a quitarse la sangre de chané que o si no la familia del chané que podría rastrearlos para vengarse no olviden limpiar a juan también escogemos esta propiedad ya que está al lado de la iglesia hogar de nuestro salvador jesucristo lo que nos dará más protección anti ladrones para que vean que funcionó escogeré la primera casa premium que salga así tan fácil conseguiremos el premium porque acaba de entrar por la salida todo está mal con este vídeo listo disfruten de ser premium en good haven denle like y compartan para que sus amigos puedan ser premium en good haven también no se lo crean bandita ya reoíse la descripción y sólo era una parodia la verdad que buena parodia y para que intentarlo si acaban de ver que es fa que empecé a jugar el juego de among us pensé que iba a ganar pero me mataron y